Cuando llega el día, mis horas tan vacías En mi pueblo pienso, y a María más la recuerdo Por el mundo vago, hasta el sol llegué Pero ya regreso, donde la dejé Pero viví en amarillo, donde todo es tan dulce y sencillo Soñaré con amarillo, donde María me besó Quiero vivir en amarillo, de su cielo, de su brillo Pues mi tierra es amarillo, donde María me besó Y a María la veré Las campanas suenan, y su canto el alma nos llena Tocan por María, por su amor que viene a buscarla Voy por el camino, y quisiera volar Mi María me espera, que él me detendrá Quiero vivir en amarillo, donde todo es tan dulce y sencillo Soñaré con amarillo, donde María me besó Quiero vivir en amarillo, de su cielo, de su cielo, de su brillo Pues mi tierra es amarillo, donde María me besó Y a María la veré La María la veré La María la veré La María la veré